¿Qué mierda es esto? Bueno, como me vienen pidiendo un montón y les encanta esta sección de una playlist pública de podcast, hay que traer siempre material nuevo. Uy, qué fisura que estás. Para hablar de las cosas que están haciendo los colegas acá en nuestro país como en otros, el día de hoy traje un podcast que está... ¿Buhi? ¿Buhi? Se quedó dormida. Se quedó dormida. ¡Oh, Dios! ¿Quién podrá salvar esta sección? ¿Yo? ¡Marini! Yo estaba acá. ¿De dónde apareciste? Tengo múltiples poderes. Me asusté un montón. Una es la materialización. Y si Buhi no puede, lo voy a hacer por Buhi. ¡Vamos! No voy a hacer todo lo que Buhi no pueda. Solo esto voy a hacer. Ok, ok, ok. ¿No querés pagar todas mis cosas? Por la duda. ¿No querés menstruar una vez al mes? No, la verdad que no. No es un garrón. ¿No querés gustar de coreanos? No, la verdad que no. Es un garrón. ¿Tener sexo con los chongos de Buhi? No, la verdad que no. Es un montón. ¿Hacer la playlist pública de podcast? Sí, eso sí. ¡Ey! Les traje un podcast muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Que vengo escuchando hace rato porque está por su segunda o tercera temporada. La precisión periodística es casi nula, pero sí les voy a garantizar buen gusto. Se llama Comedia. Y esto que estamos escuchando es la cortinita con la que se introduce este bonito podcast. ¿Dónde lo pueden encontrar? No sé. En la S verde, en Spotify. Y lo buscan simplemente como Comedia, un podcast de humor. ¿Lo parece rápido? Exactamente. Aparece de toque. Ahí están viendo en pantalla la imagen insignia. La carátula. La carátula del podcast Comedia. Lo conduce. Sí. Lo piensa. Sí. Y lo lleva adelante. Adrián Lackerman. Adrián Lackerman es guionista. Creo que ha hecho algunas cosas aquí en la casa. Con el señor Miguel Granados trabaja mucho. También con Miguel Granados trabaja. Él también hace radio en otras emisoras, en AM. Esto es que se vaya a cagar. No, mentira. No, no. Es una gran persona a tener en cuenta en el mundo de la comunicación. Por cómo escribe, por cómo piensa. Es muy gracioso. En algún momento, tal vez recuerden en algún episodio con un ex ministro de trabajo llamado Triaca. Sí. Que había tenido un episodio con su empleada doméstica. Bueno, Adrián Lackerman empezó a ser un personaje que era el sobrino de Triaca. No. Y que era como que salía a defenderlo y era actor porno. No. Y lo empezaron a llamar porque creían que realmente era el sobrino de Triaca. Ay, qué pelotudo el mundo. Sí, muy pelotudo el mundo. Muy capo Adrián Lackerman. Muy capo él. Ok, un genio. Adrián Lackerman se empieza a juntar mano a mano con distintas personas que trabajan con el humor, hacen humor o manejan ese código y hace una entrevista mano a mano. Una charla buscando desentrañar de alguna manera qué es eso que llamamos humor, qué es la comedia, de qué nos reímos, por qué nos reímos, por qué lo usamos como lo usamos. La verdad que es algo que nos hemos planteado mucho. Creo que aquí a todos los que pertenecemos al equipo de que mierda es esto, nos gusta mucho el humor y la comedia. La gente que sabe dice que es mucho más difícil escribir comedia que drama. Sí, totalmente. O sea, si nos ponemos a pensar golpes bajos, cosas que puede hacer otra persona llorar, se te vienen mil. Ahora, hacer un chiste que sea bueno y que sea universal, que haga reír a toda una sala, no es fácil. Y acá también voy a saltar con mi otro oficio. Es muy difícil traducir humor y hasta te diría que es más difícil que traducir poesía. Y porque hay mucho el idioma. No, y por el tono, por un montón de cosas. Digo, traducir humor, por eso cuando es una película doblada, o sea, agradece que los chistes sean graciosos. Porque ahí estuvo un traductor rompiéndose el bocho para convertir en un idioma algo que es muy gracioso, al otro algo que sea igual de gracioso. Bueno, eso se nota, por ejemplo, en las películas dobladas, que hay como juegos de palabras que se cambian y demás. Pero bueno, este muchacho, Adrián Lackerman, dice, me voy a juntar con distintas personalidades, actores, guionistas, conductores, gente de la radio y demás, para desentrañar un poquito. Y se producen unos diálogos realmente finísimos, muy lindos, deliciosos, muy lindos de escuchar. Es un podcast de entrevistas. Bien. ¿Cuánto dura? 45 minutos, aprox. Ok. Cada capítulo es una figura distinta. Hay figuras muy distintas, muy distintas entre sí. Van desde Daddy Brieva hasta Malena Ginzburg, pasando por Gregor Roseló, yendo, por ejemplo, a... Alejandro Dolina. Mira, Dolina iba a llegar a lo último. Ay, perdoname. Me quería decir, es que trabaja con Capuzotto, no me sale el nombre. Saborido. Saborido, Saborido. Pedro Saborido, no me salía el nombre. Recomiéndole a Pedro Saborido, es encantador. Y el último capítulo... Te lo recae, perdóname. No, no importa, no importa, está bien, porque es un buen pie. El último capítulo es a Alejandro Dolina. Alejandro Dolina es un tipo bastante uranio para entrevistar. Perdona, ¿qué quiere decir uranio? Soy un tarado. Es como medio refunfunión. No, eso sería urano. Humor, sí, entendemos lo que hacemos. El próximo capítulo de Comedias con Buhi. ¡Ay, Dios! Bueno, es un tipo bastante tosco y si no le caes muy bien, la entrevista te la lleva para el lado que él quiere, es muy inteligente, muy hábil. Claro, paralelamente a eso, Alejandro Dolina, rey de la radiofonía, rey de los relatos, es un pensador de lo mundano, incluso tal vez de la hostia. Y que tiene mucho humor, el que escuchó alguna vez La Venganza será terrible, o leyó algo de Dolina, sabe que lo maneja, es un registro que él lo tiene todo el tiempo. Bueno, se juntan con Lackerman, se sientan mano a mano, y lo que puede ser un desastre, que es una entrevista con Dolina, porque Dolina te puede llevar a donde él quiere, y que sea una porquería, es un momento hermoso, en donde se ríen los dos, se nota que Adrián es fan de él, se nota que Dolina lo trata con mucho cariño y mucho respeto, y que lo respeta mucho intelectualmente, si no te pega una patada. Y terminan hablando de cosas de hasta el humor en Borges, y tirando chistes guarangos, o sea, es un hermoso paseo de Adrián Lackerman y Dolina sobre esto que es el humor. ¿Qué mierda es el humor? Yo no lo escuché aún, ahora después de tu recomendación, claramente voy a escuchar un par de episodios, pero me lo imagino como un lindo recorrido en lo que es la historia humorística de nuestro país. Sí, sí, puede ser, pero una corrección, no se mete tanto con lo histórico, si bien algunos sí, sino más que nada es como tratar de desentrañar entre todos, como un relato coral de que es el humor, que no es una sola cosa per se, que no se puede definir de una sola manera, sino que es una construcción de muchos puntos de vista, si cada uno lo va tomando de distinto lugar. Es difícil hacer el humor. Perdón, perdón, te frené en un momento. Es complejo. No, iba a redondear, pero... ¿Ibas a redondear? Sí, iba a redondear. Hablando de un humor, uy, pará, se me cayó algo. Ay, ¿qué va a ser? Ok. ¡Marini! ¡Marini! Ay, no se ve, me había puesto un montón de chocolate en la nariz, como que me habías cagado la cara. Ok, bueno, no estaba en el podcast, Adrián Lackerman, eso es muy mala comedia, no hace falta mucho más. Algo lindo que tengo para decir de él es que es un gran tuitero, y estuvo el otro día haciendo una campaña muy linda para que Gustavo Noriega lo desbloquee de Twitter, y cuando Gustavo le dice, uy, perdón, no sabía porque te tenía bloqueado, nada, qué sé yo, le dice, chupame un huevo. Te iba a decir, tiene un clásico en Twitter que nos gustaría mucho a nosotros, porque es casi un código del programa, que le dice, por ejemplo, Tommy en Twitter, dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Y la gente le dice, sí, chupame los dos huevos, le contesta y lo bloquea. Es muy, es muy, cosas que haría, uy, se me cayó otra de nuevo la lapicera. No, 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 no.